El bivot por el lado cerrado, el bivot por el lado abierto, pero todo con base, lo que se llama base cruzada. Un, dos, ahí. Acá yo cambiaba el peso, ahora tengo el peso a la derecha, el otro. Cuando voy hacia adelante cambio el peso a la izquierda y la llevé a cruzada. Y ahora, un, dos, tres, desigualdad. En dos. Un, dos, tres. Acá la bajamos el púfilo. En un, dos, tres, y seca. Y se queda. Un, dos, tres. Desigualdad antes. Con la izquierda la vuelta de este lado. Ahora que no se ve de este lado. O sea, de mi lado izquierdo. Avanzo con derecha y ya retrocedo con derecha. Y ahora voy a hacer el bivot. Y acá, camino, 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 y sigo haciendo. Un, dos, tres. Piso, bivot. Camino, camino, camino. Y cuando voy caminando voy dando vueltas. Y recupero la línea de la mesa. Yo no siento. Una vez más siempre. Lo voy a colinar con el otro lado. Es el mismo. Fíjense. Vamos acá. Pivot, camino, camino. Ocho. Cortado. Unita. Y abajo. Fíjense todo lo que hicimos al dejo. Arribamos. Piso. Pivot. Uno. Uno. Ocho. Ocho. Cortado. Ocho. Tres. Y abajo. Seguido. Tarタis. Tres. Tres. No. Ocho. Tres. Tres. Gracias por ver el video.